Hola a todos, nuevamente cierto en su programa Nada es imposible para Dios por la 107.1 Parucía FM y también por nuestras plataformas digitales de ONG Paternostrum para que se suscriba, comparta todos estos videos y también la idea es que hagamos una buena comunidad en torno a saber y conocer más de todo lo que el Señor también nos quiere decir Exactamente, y bueno, hemos estado también con hartos programas ya Hemos tenido una seguidilla de programas que se están grabando y otros que también tenemos que ir haciendo pero ha estado bien entretenido también esto, porque sabemos que el Señor también nos manda evangelizar y por lo menos tenemos hoy día un programa que es bastante interesante que habla sobre el diablo Sí, es importante también conocer a un personaje que está, yo creo que también ustedes en la casa ven que está protagonizando nuestra sociedad y nuestra vida entonces la idea es que podamos conocerlo, cómo poder también ir en contra del diablo y bueno, más detalles que vamos a conocer a medida de que vamos hablando del tema pero lo importante es comenzar primero con la oración, ¿verdad? Exactamente, y vamos a hacer hoy día la oración también de San Miguel Arcángel sobre todo para la protección que necesitamos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Amén En Dios Todopoderoso ponemos nuestra confianza les pedimos a San Miguel Arcángel que proteja sobre todo a la gente que nos escucha también a la gente que de alguna u otra forma tiene acechanza del demonio que están hoy día acechando sobre todo también sus vidas, sus familias pedimos a San Miguel Arcángel también que nos defienda la sangre preciosa del Señor Jesús también nos cubra, nos proteja queremos decir en este día, San Miguel Arcángel defiéndenos en la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio que Dios manifieste en ti su poder es nuestra humilde súplica y tú, príncipe de la milicia celestial con la fuerza que Dios te ha conferido arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén Gloria al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Muy bien, ¿cierto? Entonces ahora tenemos un programa como les decíamos de en torno al demonio, ¿cierto? y hay que tener claro que el diablo existe, ¿cierto? y se puede reconocer La Iglesia Católica literalmente no habla mucho hoy día sobre el diablo ya hay muchos sacerdotes que tienen miedo a hablar del diablo pero es necesario conversarlo, ¿cierto? hablarlo y dialogar también de cómo combatir Incluso hay muchos cristianos y católicos que yo los he escuchado decir que no existe el diablo Claro, exacto lo que pasa es que hoy día se genera una corriente teológica la cual habla de una mitología sobre el diablo y es porque literalmente también se dejó de hablar del diablo y adivina desde cuándo desde 1960 en adelante se dejó de hablar del diablo por algo muy práctico porque la gente decía es que no queremos causar miedo no queremos causar temor y eso es un error el diablo debemos conocer como ente y cómo funciona el diablo ¿para qué? para poder combatirlo Esa es una estrategia también de él Lógica Muy hábil Exactamente Quiere pasar despercibido la gente a lo mejor no lo sabe pero la mayoría de las personas que está poseída el diablo se oculta ¿y para qué se oculta? porque no quiere ser descubierto esa es la lógica entonces la fórmula que tiene el demonio es ocultarse ¿para qué? para que nadie sepa que está poseyendo a esa persona y cuando viene y se demuestra se demuestra particularmente cuando hay alguna oración alguna oración de liberación ¿cierto? hay un sacerdote alguna persona que haga alguna pregaria algún sacramental y ahí se muestra pero los atifos del demonio muchas veces pasan muchos años para que se muestre incluso hay sacerdotes explícitamente lo cual viene y hacen oraciones de liberación en personas y pasan años sin demostrarse hasta que en algún instante viene y se demuestra entonces por eso es que es importante también entender que hay que comprender un poco la estructura de cómo funciona el demonio y lo primero ¿qué es el demonio? la primera cosa es que el demonio es un ángel caído ya el demonio el cual tiene la capacidad de haber sido primero ángel ¿estamos? entonces tiene la misma característica de un ángel es decir tiene la misma condición de un ángel él es un ser espiritual que tiene las capacidades que tiene un ángel en ese escenario ese ángel libremente y aquí es importante que la gente lo sepa libremente decidió apartarse de la luz nadie forzó su salida del cielo ¿estamos? nadie le dijo que pecaran en definitiva él decidió libremente explícitamente apartarse de la luz ¿para qué? para aparecer en las tinieblas es muy importante eso porque las personas dicen pero es que oye pero ¿cómo lo hace? ¿Dios creó al demonio? no, no, no a ver crea al ángel pero el demonio se autocrea en ese escenario claro y eso se basa también en la libertad de albedrío ¿verdad? exactamente el demonio al igual que los ángeles al igual que nosotros tiene el libre albedrío recordar a la gente que las personas no entienden un poco por qué los ángeles sirven a Dios los ángeles sirven a Dios por amor eso es muy importante el trabajo que funciona en torno a los ángeles es porque por amor sirven a Jesucristo por amor sirven al Padre por amor sirven al Espíritu por eso siguen libres en su decisión y el demonio libremente quiere salir y apartarse de Dios entonces es muy importante eso y yo me acuerdo particularmente de Lucas 10 18 que dice yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo es decir explícitamente Jesucristo lo dice por eso que esto es muy a ver es muy práctico para poder demostrar cuando hay teólogos que hablan particularmente de que el demonio no existe yo digo la cantidad de veces que Jesús nombra a Satanás muchas veces la cantidad de veces que se nombra este adversario no es una mitología sino que está hablando explícitamente de una persona ¿ya? en este caso de un ser espiritual que cayó desde el cielo claro y es importante también ver otras cosas puntuales sobre el demonio por ejemplo de la creación del demonio claro ¿ya? hay una ¿cómo se cree este demonio? no sé si decirle persona este ángel que ha caído en realidad exactamente a ver hay algo particular el demonio se cree como decía por su decisión la creación del demonio viene asociado con la decisión del demonio es decir decisión propia como de alejarse de Dios de alejarse de Dios de no hacer la voluntad justamente y por lo mismo es decir en libertad y en total conciencia rechaza a Dios ¿por qué le quiero explicar sobre el tema de la total conciencia? el demonio tiene total conciencia de Dios es decir no es como nosotros nosotros tenemos conciencia de Dios pero de lo que ha venido a través de la tradición ¿cierto? de la doctrina del magisterio ¿me explico? a través de la fe exactamente pero nosotros no tenemos la conciencia que tiene el demonio porque el demonio tuvo la conciencia absoluta ¿en qué sentido? en que sabe que existe Dios claro porque además fue creado por Dios justo y compartía el lugar donde estaba Dios no es que estuviera explícitamente a la misma altura de Dios eso es muy importante pero sí entendiendo que compartía el espacio entonces conoce todo todo lo que explícitamente Dios le muestra es decir le muestra el cielo ¿cierto? le muestra todos los lugares y él en su libertad quiere rechazar a Dios es decir rechaza a Dios por su auto adoración eso te voy a preguntar el por qué ¿por qué se aleja de Dios que uno piensa y tengo la certeza de que junto a Dios es lo más maravilloso que vamos a tener es la felicidad plena ¿verdad? ¿por qué este ángel decía alejarse de Dios si ya lo tiene todo? bueno hay varios teólogos que hablan sobre esto pero normalmente se habla de esta auto adoración fíjate que el demonio la primera instancia que le dice a Adán y Eva es serán como dioses esa es la primera situación el demonio lo que ansía lo que ansía es ser Dios claro y se pone como Dios en el mundo claro pues uno dice no pero es que en el día el demonio no está como Dios en el mundo sí hoy día está como Dios porque si ustedes van a ver que el Dios por ejemplo dinero el Dios poder el Dios sexo es decir hoy día tenemos una cantidad de dioses que se ponen como un verdadero Dios sí y son dioses con minúscula digo porque se hacen pasar por Dios y recuerda algo puntual el demonio es el mono de Dios esto lo dice el padre Gabriel Amor ya en varios de sus textos habla sobre el mono de Dios y por qué porque imita de mala manera a Dios porque quiere ser Dios por eso entonces por ejemplo viene cuando Jesucristo muere a las 3 de la tarde adivina cuál es la hora del demonio las 3 de la tarde las 3 de la mañana ah 3 de la mañana le hace lo contrario te das cuenta si tú vienes y ves la cruz la cruz que está de pie hay personas no sé si ustedes se han dado cuenta bueno a lo mejor ahí nos pueden después apoyar con imágenes hay cruces que salen invertidas entonces no no es que estoy dándole gloria y honor a Dios pero por como lo hizo San Pedro eso es mentira están buscando el método de adorar al diablo porque ellos vienen y ocupan esas cruces invertidas hoy día sobre todo se ven en los por ejemplo en el tema puntual de a lo mejor de los de la no sé de los cantantes y cosas de ese tipo que ocupan cruces invertidas esas cruces invertidas están haciéndole una idolatría cierto a este Dios que se llama demonio y no se dan cuenta las personas piensan que no que mira que bonito que simpático no no están buscando eso porque recuerda que el mono de Dios quiere imitar pero al revés que lo vemos como una incluso yo creo que como una caricatura o como una forma de de no le toman el peso real de que si el demonio existe exactamente y lo que pasa es que primero las personas no creen que el demonio existe porque hemos tenido muchos teólogos que hablan sobre que el demonio no existe claro y la mayoría de los teólogos yo les diría que pudieran participar por ejemplo de un exorcismo yo a mí me ha tocado particularmente venir a tener batallas con el diablo en cosas que son puntuales y eso me dio cuenta de que habían cosas que no puedo entender porque están fuera de los parámetros que son físicos ya es decir estamos hablando de algo que es fuera de lo físico si alguien levita si alguien por ejemplo viene vomita y vomita clavos de cuatro pulgadas o si alguien viene no sé tiene contorsiones pero extrema o no sé tiene la opción explícita de por ejemplo de sacar no sé ranas o sapos de la boca y se materializan en la boca eso es algo que tú no puedes explicar físicamente y estos hechos tampoco se muestran no se esconden se tapan entonces claro la gente dice obvio que no existe porque ahora está con el tema de las comunicaciones de las redes sociales todo es más inmediato todo se sabe todo se graba pero a mí me impresiona que todo esto en torno al demonio en torno a lo que se debería saber se debería conocer para estar atentos para alejarse un poco del demonio está oculto lógico mira y dice que en el final de los tiempos el demonio no se va a ocultar y yo le digo a las personas hoy día el diablo no se está ocultando y se nota y ¿sabes por qué se nota? porque fíjate que hoy día hay iglesias explícitas para adorar a satán en Estados Unidos hay varias iglesias también en otras partes del mundo pero también hay otras cosas por ejemplo hay un curso hay un curso que tomaba no me acuerdo el lugar sino si era Milwaukee no me acuerdo el espacio puntual que eran de un colegio el cual venía y tenía cursos que era cómo adorar al diablo es decir un taller para adorar al diablo entonces tú digo en el último de los tiempos explícitamente el diablo no se va a ocultar y eso es lo que está pasando hoy día no se está ocultando hoy día se está mostrando por todos lados y está siendo adorado por el mundo entonces hay que tener harto ojo con eso y lo que dice también Apocalipsis ¿cierto? Apocalipsis 12 habla explícitamente sobre esto dice entonces se entabló una batalla en el cielo y Miguel y sus ángeles combatieron sobre la serpiente también la serpiente y sus ángeles combatieron pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos en la caída del cielo del demonio se vuelven perdón la caída del cielo de los ángeles se vuelven demonios es decir en ese instante ya al alejarse de Dios se vuelven demonios y ahí está la creación del demonio ya entonces hay que tener harto ojo con eso y también para que la gente sepa que esto sí existe y que sí está presente continuamente antes de ir a una pausa te voy a dejar una pregunta ¿cuándo ocurrió el pecado de los ángeles? ya buena pregunta la respondemos después de esta pausa bueno bueno estamos de vuelta en nuestro programa nada es imposible para Dios y te dejé una pregunta ¿cuándo ocurrió el pecado de los ángeles? a ver hay algo explícito ya los teólogos hablan y llegar a un acuerdo en torno a de qué sucedió explícitamente o inmediatamente después de la creación de los mismos es decir se crea o sea inmediatamente e inmediatamente ya está el pecado es decir no pasó mucho tiempo en que hubiera ese pecado ¿me explico por qué? por algo explícito porque el tiempo se crea con la creación Dios todopoderoso hace que el tiempo el que nosotros conocemos el cronos comience explícitamente con la creación pero recuerda de que la creación en este caso de la creación del mundo del universo es posterior a esta creación de los ángeles es que a eso incluso iba a ser una pregunta entonces no tenemos que tomar esto como una semilitud de cuando Dios creó el mundo ¿verdad? en los días Dios hizo la noche el día etcétera sino más bien esto estaba previamente es como hablamos de la creación o sea como de cómo estaba el cielo ¿no? exacto da la creación obviamente de los ángeles y cuando crea los ángeles explícitamente después crea todo lo que es el universo ahí viene ya el cronos voy a decir pero en el tiempo de Dios que es el Kairos tenemos entendido también de que los ángeles como viven en un lugar donde no hay tiempo el pecado que tienen en los ángeles es un pecado que es eterno ¿estamos claros con eso? entonces no es un pecado que va a estar establecido solamente una vez sino que es un pecado para toda la eternidad yo pensé que en los ángeles no tenían pecado sí, no en este caso estos ángeles tuvieron pecado ya tuvieron pecado entonces como tuvieron pecado de por medio ¿por qué? porque obviamente quisieron ser Dios ¿ya? tuvieron la claridad de por medio de pecar así es la voluntad de Dios es necesario que este pecado a diferencia de nosotros y eso también es bueno que la gente lo sepa nosotros tenemos una inclinación natural al pecado ¿ya? la concupiscencia nos lleva al pecado a diferencia de ellos ello representará siempre una excepción ellos no deberían tener esa inclinación nosotros tenemos y hay algunas imágenes que aparecen de por medio tenemos siempre una inclinación donde un demonio al lado no está de alguna u otra forma llevando al pecado no incita no incita el pecado a diferencia de ellos ellos no tienen una inclinación es una excepción es la regla entonces también es importante entender que esa inclinación que ellos no tienen se logró a través de una fórmula que ellos decidieron libremente pecar por eso que repetíamos delante la libertad para pecar ¿ya? o sea también es importante eso y también es importante la otra parte la parte como más práctica si el demonio se puede o no se puede arrepentir ¿qué piensas tú? claro está el pecado y luego viene el poder de arrepentimiento como los humanos que si tenemos la opción de poder la conversión ¿verdad? exacto a ver yo creo que es importante dejarle claro ¿se puede o no se puede arrepentir? ¿qué piensas tú? ¿por qué podría arrepentirse y por qué no? si Dios está misericordioso ¿por qué no lo perdona? claro ¿cuál sería la respuesta? mi primera respuesta tendría que ser sí ya se puede arrepentir ya y Dios los puede perdonar y pueden ser nuevamente como ángeles ¿entiendes? pero no sé no no se puede arrepentir y por algo muy puntual porque si bien Dios es misericordioso infinitamente la decisión del demonio yo te lo dije adelante te doy un spoiler ¿cierto? es eterna porque al estar en un lugar donde no hay tiempo no es el tiempo que nosotros tenemos explícitamente la decisión es eterna y aparte el demonio tiene más peso ¿por qué? porque no tenía la inclinación natural los ángeles que siguieron al demonio están en el infierno ya aquí les voy a les voy a contar puntualmente sobre eso me adelanté un poco del tema pero sí 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 está asociado con eso Santa Francisca la Romana habla de tres lugares les vamos a dejar claro por medio de la gente que las personas cuando empiezan a estudiar esto uno tiene que saber más o menos que existe una cantidad de demonios ¿cierto? sí algunos se fueron al infierno otros se fueron a otros lugares y ahí vamos a dejar claro dónde se fue cada uno porque es importante tenerlo claro porque la gente piensa que todos los demonios se fueron al infierno y ese es un error ¿ya? y es muy importante también esto otro donde como les digo la decisión del demonio es eterna y por eso mismo no se puede arrepentir sí tener claridad de que él también tiene más peso porque como nadie lo llevó al pecado y se autoyevó al pecado tiene más peso ¿ya? y recuerda que Dios es justo infinita misericordia pero también infinita justicia ¿estamos? entonces es importante eso y no tenían esta como tentación entre comillas que es lo que tenemos los hombres justamente y es importante recordarle a la gente de la segunda carta de San Pedro donde dice Dios no perdonó a los ángeles que pecaron sino que precipitándolos a los abismos tenebrosos del tártaro los entregó para ser custodados hasta el juicio la segunda de Pedro ¿ya? mira y por eso es importante entender también de que Dios en su infinita misericordia podría haberlos perdonado sí pero en el caso puntual el demonio al ser una decisión es eterna y nunca se va a arrepentir ¿ya? eso es muy importante hay una lógica en torno a la caída del demonio ¿cierto? hay una caída que está asociada directamente por una causa ¿ya? ¿qué los llevó? bueno hablábamos de que él quería era el mono de Dios quería ser como Dios pero es decir no como Dios quería ser Dios quería ser Dios importante eso ¿por qué? o sea ¿qué lo llevó a tomar esta decisión? porque te decía igual es como si estoy con Dios estoy tan bien sí había algo puntual hay tres cosas que hablan santos y también hablan teólogos ¿ya? la primera de las cosas habla explícitamente sobre el orgullo y la soberbia ¿ya? porque los ángeles los hizo pensar que podían ser semejantes a Dios entonces al ser orgullosos y al ser soberbio tuvo el pecado el primero de los pecados fue la auto-ideolatría por eso que ese pecado se repite siempre fíjate que hace no sé miles de años cuando está la creación de por medio después de venir y crear a Danieva el pecado inicial es ustedes serán como dioses claro y hoy día es el mismo pecado que molesta ¿por qué o no? porque las personas que se auto-ideolatran fíjate algo tan simple como ¿cuántos likes tengo? ¿cuántas personas de alguna otra forma ¿cuántos me vieron? ¿cuántos vistos tengo? soy auto-ideolatría si tú ves un poquito más allá yo tengo que decidir yo decido por mi cuerpo ¿cómo va a saber Dios más que yo? ¿te das cuenta? sí esas son las frases que encontramos hoy día todo el día tú debes preocuparte de ti porque tú eres el importante y está todo centrado al hombre está todo centrado al adulto incluso justo y te vas a dar cuenta que dicen otras cosas por ejemplo tú eres Dios yo he escuchado explícitamente charlas donde hay gente que te dice tú eres Dios tú eres Dios y tú no eres Dios tienes que entenderlo tú eres la creación de Dios ciertamente somos creados por Dios pero no somos Dios tenemos nuestras limitaciones entonces tú lo puedes todo porque eres Dios eso es mentira tú no eres Dios y esa es una tentación esto tiene una connotación puntual sobre la Nueva Echa ¿cierto? la Nueva Era que tiene esa connotación de hacernos creer Dios esa visión esa visión que nos quieren hacer también alejarnos de Dios exactamente el segundo punto ¿por qué fue la caída de los ángeles? está centrado en torno a los celos y la envidia fíjate que San Cipriano ya Salinereo por ejemplo San Justino y otros santos más hablaban particularmente sobre eso dice según ellos los ángeles que gobernaban la esfera terrestre no soportaban al hombre venido después y precisamente de la misma materia terrestre fue hecho a imagen de Dios y más todavía Dios le hubiese sometido a él a otros seres creados le dio envidia y celos explícitamente al hombre les dio envidia claro es decir la creación es decir que nosotros fuéramos a imagen y semejanza de Dios le molestó claro ellos querían ser solo ellos nomás ¿te das cuenta? entonces los celos y la envidia estuvieron en él y tiene lógica un poco y la tercera cosa ¿por qué fue la caída de los ángeles? es que porque el hijo de Dios asumiría la naturaleza humana cuando nosotros vemos por ejemplo en este caso el misterio de la encarnación vemos que reveló anticipadamente a los ángeles ya que obviamente exigía adorar a Cristo y muchos lo rechazaron ¿por qué lo rechazaron? por algo muy simple porque al encarnarse iba a tomar una naturaleza inferior a los ángeles ¿ya? tanto inferior a los ángeles dice el salmo entonces lo mismo la logia que sucede de por medio es que nosotros somos inferiores a los ángeles entonces Jesucristo al tomar una naturaleza inferior como yo dijo el diablo ¿cierto? el ángel caído voy a adorar a un hombre claro por eso que el demonio jamás porque igual la figura del ángel es que siempre está también a estar como al servicio no sé si al servicio pero siempre acompañando al hombre protegiéndolo ¿no? resguardando un poco el ángel tiene una función explícita y es servir a Dios y a todo el que Dios se lo encomiende es decir hay ángeles puntualmente los que tienen que cumplir servicios como cuáles por ejemplo proteger a ciertas personas a ciertos santos como el ángel de la guarda por ejemplo nosotros tenemos todo un ángel todo un angelito todos piensa que hoy día somos 8000 millones de personas y hay 8000 millones de ángeles de la guarda todos tenemos un ángel de la guarda pero aparte el que tiene ciertas funciones más importantes vamos a decir para la misión que Dios le ha entregado tiene otros ángeles por ejemplo hay obispos puntualmente que también tienen otro ángel más de apoyo y algunos incluso tienen hasta un tercero ya algunos que tienen también el apoyo de San Miguel Arcángel por ejemplo Arcángel porque sus funciones su misión acá en la tierra es mucho más grande los santos han tenido a lo mejor apoyo de otros ángeles porque tienen una batalla no lo vemos entonces como no lo vemos pensamos que no esto no existe esto está una batalla librándose alrededor de nosotros y no la vemos nomás ¿te parece que vamos a una pausa? sí y seguimos con nada es imposible para Dios estamos entonces ¿cierto? sí estamos de vuelta nuevamente en su programa nada es imposible para Dios recordar que interactúen con nosotros denle like compartan la idea es que esta evangelización llegue a todos los rincones lo que Dios también quiera para poder aprender más de todo lo que hemos hablado hemos hablado cosas muy interesantes que en pocos lugares se habla y la idea es seguir evangelizando que es la misión también que Dios nos encomendó exactamente y bueno la idea era que estábamos conversando de varias cosas y una de las cosas también hablaste y tú me preguntaste hace un poco un rato atrás de en torno a cuántos ángeles ¿cierto? ¿cuántos ángeles tú crees que cayeron desde el cielo? no, no sé no te puedo pónale un número yo creo que muchos ya, muchos más de mil te quedan te quedan te quedan pocos en definitiva decir más de mil más de mil dice explícitamente que fueron miriadas de miriadas millares de millares es ese impresionante una cantidad que nunca la podrías pensar yo pensé que eran pocos los desertores muchísimos desertores porque hubieron y aquí lo que quiero venir y dejar claro hubo algo explícito que dice en este caso Apocalipsis 12 4 donde dice la cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo ¿ya? y las precipitó sobre la tierra ¿por qué les digo esto? por algo muy simple porque fue un tercio de los ángeles los que cayeron desde el cielo y ese tercio de los ángeles literalmente todos se volvieron demonios y aquí quiero hablar sobre todo de que hay una división de este tercio Santa Francisca la romana habla explícitamente de dos cosas primero que este tercio se subdivide en tercios el primer tercio vamos a hablar de los ángeles puntualmente que negaron a Dios negaron a accionar con Dios ya no querían servir más a Dios es decir fueron literalmente los ángeles que dijeron no quiero servir a ese Dios ese tercio ese tercio se fue al infierno absoluto fue explícitamente al adismo y por qué les digo esto porque ese tercio se mandó inmediatamente al infierno y fueron los ángeles de alguna otra forma que ahí se volvieron demonios donde fue el castigo más doloroso vamos a decir pero hay otros dos tercios que no negaron a Dios pero tampoco estuvieron a favor de él recuerda lo que dice el texto donde habla explícitamente de frío o caliente los tibios los vómitos es decir fueron tibios fueron los vamos a decir en chileno los más o menos cierto los que no querían a lo mejor quedar mal con nadie no querían quedar mal con nadie y esos literalmente también se fueron del cielo también Dios los echó pero esos no están en lo profundo del infierno no están en el infierno y están en la tierra la romana dice en dos lugares en la tierra física tiene el cielo físico impresionante ¿estamos? los que están en la tierra física son los ángeles más chiquititos los que fueron ya ahora son ángeles que son demonios los demonios más chiquititos vamos a decir los que pueden tentarte te pueden complicar de por medio pero pueden accionar mucho menor a los grandes demonios que están en el infierno y los que están en el cielo físico adivina que hacen hacen algo terrible normalmente son los que generan este tipo de por ejemplo huracanes que se yo accionar por ejemplo como terremoto tornado esos son entonces claro la gente creerá que esto es algo muy normal no es que la naturaleza ¿cierto? y ahí sale sobre todo los de la new age dicen la madre de naturaleza yo les digo no porque aquí en este caso puntual son demonios que explícitamente vienen y generan este tipo de cosas y demonios que Santa Francisca la romana cuando había momentos donde pasaba por ejemplo no sé aluviones terremotos y salía con la cruz y con su vela ya bendiciendo y eso se calmaba ya porque obviamente los demonios también se les da permiso de fíjate lo que está pasando hoy día en el mundo en el mundo hoy día hay todos los días todos los días en diferentes partes del mundo está quedando caos tanto desastres naturales como que provienen del hombre exactamente pero viene un caos claro ciertamente hay cosas que las hacen los hombres ciertamente yo sé que hay máquinas que hoy están haciendo ciertas cosas pero hay otras cosas que vienen desde los demonios y está quedando el caos en todos los lugares del mundo y eso se ha visto esa máquina que por 18 euros puede nacer eutanasia no sé si supiste ya no no la conozco pero si lo que te puedo decir por medio es que hay máquinas a finales de 2024 esa máquina va a estar habilitada para que la gente por 18 euros pueda suicidarse de manera asistida claro eso es es una cápsula una cápsula terrible pero piensa que esto está pasando hoy día pero estoy pensando hoy día en lo cotidiano particularmente donde tenemos hoy día una cantidad de lugares donde está quedando caos estoy hablando por ejemplo en el tema de inundaciones terremotos y todas estas cosas provocadas por el diablo también para que se sepa en qué punto estamos hay otra cosa que también se habla en el tesoro cuál sería si existe una jerarquía en los demonios ¿qué piensas tú? yo creo que sí eso sí ¿y por qué? yo creo que los demonios más fuertes podrás decirlo deben estar como más al fondo del infierno más cerca del infierno algo así ya a ver esto se contesta puntualmente en Mateo 9.34 dice explícitamente los fariseos decían con el poder del príncipe de los demonios expulsa a los demonios si existe una jerarquía angelical también existe una jerarquía demoníaca ¿estamos claro? lo digo así de claro porque las personas vienen y a lo mejor claro dicen ángeles pero no todos son bueno siempre ciertamente todos son ángeles pero hay una jerarquía ¿cierto? dominaciones tronos jerovines serafines claro o hay gente que piensa solo que es un demonio es un ángel pero ahora hemos visto que son muchos son millares son muchísimos ¿y qué es lo que sucede con esto? la jerarquía de los ángeles se mantiene también en los demonios es decir existe un jefe de los demonios ¿cierto? existe una estructura puntual la cual de alguna otra forma mandan demonios más grandes mandan a los más pequeños ¿estamos? entonces eso sí pasa y por ejemplo cuando le decían a Jesús este dice este expulsa a los demonios ¿cierto? con el poder de Belzebú que es el príncipe de los demonios ¿te acuerdas de esa frase? esa frase determina puntualmente de que existe una jerarquía esa jerarquía se mantiene y hay demonios más grandes que tienden a tentar también por ejemplo a los santos pero no es que están permanentemente al lado de ellos sino que lo que hacen es van los tientan y luego de eso dejan a demonios más pequeños siguiendo la tentación ¿ya? entonces es importante también dejarlo de esa forma y también es importante también determinar otra cosa si los demonios tienen un nombre y te parece que vamos a la última pausa y terminamos con esta parte puntual sobre los demonios seguimos ¿cierto? sí en su programa nada es imposible para Dios estamos hablando de la primera parte de los demonios porque yo creo que hay mucha información hay mucha duda también en torno a lo que estamos hablando pero hay una pregunta si los demonios tienen un nombre sí a ver ciertamente existe un nombre explícito ya para los demonios porque lucifero yo había escuchado lucifer no hemos tratado de hablar de todos los nombres si vamos a tratar de hablar de algunos nombres que son los más comunes cada demonio tiene un nombre sí y vamos a tener otro como esa programa donde hablamos particularmente sobre esto pero sí existe un nombre explícito y en el caso puntual donde hay un accionar del demonio se ve en el ritual del exorcismo donde el sacerdote por el poder que Dios le confiere obliga a Satanás a decir su nombre entonces esa lógica de obligar a decir el nombre obviamente el sacerdote exorcista tiene la potestad para y lo obliga a decir la verdad recordar que el demonio es el padre de la mentira pero en ese escenario cuando el demonio está sometido al sacerdote exorcista lo obliga a decir la verdad y revela su nombre eso le da potestad particularmente al exorcista para poder venir y echar al demonio en el nombre de Jesucristo y ahí dice todo lo demás yo te expulso a ti y ahí también hace que Dios tenga una potestad frente al demonio a ver siempre siempre Dios va a tener una potestad sobre el demonio siempre incluso en el caso puntual cuando en este caso el Papa León XIII tiene esta visión de Dios y el demonio que es conversando el demonio le pide permiso a Dios dame 100 años de más poder esto lo dice en 1884 me explico decir hace muchos años 100 años más de poder y vas a ver que va a destruir tu iglesia le está pidiendo un permiso a Dios porque no obtiene el poder que tiene Dios es muy importante eso el demonio no hace creer que tiene más poder de lo que vemos pero en realidad eso no es así y por eso es que los que de alguna u otra forma han funcionado o que son satánicos dicen que tienen mucho poder pero eso no es así el demonio se somete al poder de Dios y es importante también derivar en torno de donde viene el nombre Satanás por ejemplo Satanás deriva del griego que significa que es satán y esto tiene un significado asociado como adversario como perseguidor acusador calumniador esa es la lógica de ese nombre y el diablo que viene de diábolo ¿cierto? significa dividir separar entonces es el mentiroso es el que separa el que divide claro porque además yo creo que nosotros para Dios somos muy importantes somos sus hijos amados ¿verdad? exacto y además tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo ¿verdad? entonces creo que somos como no sé cómo decirlo pero la debilidad que el diablo sabe que es como donde puede también entristecer al Señor nos puede alejar de él a ver en este caso Santa Teresa Calcuta lo decía ya la única forma explícita de que el diablo le haga daño a Dios es haciendo daño a nosotros entonces por eso por eso nos ataca tanto por eso es es constantemente la tentación es constantemente el que nos manda nos lleva al pecado ¿verdad? justo y nos lleva al pecado y dañando obviamente o haciendo o cometiendo el pecado sabe que está dañando a Dios porque está haciéndonos que nos alejemos de Dios a ver ciertamente Dios no necesita nuestras oraciones porque Dios por ser Dios no necesita nuestras oraciones pero un papá que quiere siempre que los hijos estén cerca ¿cierto? ¿qué pasa cuando un hijo se aleja? el papá se entristece y cuando se aleja más se entristece más y ahí está también lo que nos entrega el Señor y que lo que hemos hablado siempre del poder de la conversión también porque él siempre nos está llamando y sobre todo en estos tiempos difíciles en la conversión para alejarnos de o sea tenemos todos los días la oportunidad de convertir exactamente de seguir a Cristo eso no quiere que no vamos a cometer pecado por eso está el tema de la confesión pero nos invita a eso y el diablo quiere hacernos creer que la confesión no es válida no existe exactamente y por lo mismo tenemos que ser capaces de combatirlo y por eso hay que aprender de esto yo tengo claridad de que nos da harto para el tema porque tenemos en este caso tenemos otro programa en torno a esto mismo ya estamos tratando de enseñar a todas las cosas a las personas para que sepan con qué están combatiendo y sepan ustedes y vamos a dar también algunos tips donde no tienen que ir donde no tienen que acudir porque ahí está el demonio se lo digo abiertamente es decir hay cosas puntuales que la gente hace normalmente y que no sabe por ejemplo el horóscopo y ese es un spoiler para el próximo programa ¿te parece? parece que podemos terminar el día de hoy porque se pasó rapidísimo este programa sí es verdad y vamos a seguir hablando del demonio entonces la idea es que sigamos interactuando nos den sus comentarios sus likes compartan esta información para que podamos también y tengan dudas y resolver también sus consultas y seguir hablando del tema porque para fortalecernos también en la vida espiritual exactamente así que pidamos a nuestra Madre Santísima la que le va a pisar la cabeza al demonio que pueda protegernos y sobre todo ampare también a la gente que nos escucha la gente también que hoy día está siendo parte también de este programa decimos juntos bendita sea tu pureza y eternamente lo sea pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza a ti celestial princesa oh virgen sagrada maría yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía amén y que el Señor Dios Todopoderoso nos bendiga nos proteja y nos guarde el es que es Padre Hijo y Espíritu Santo amén sí muy bien recuerden que somos siempre dignos del perdón de Dios y nosotros queremos también su perdón así que nos vemos que nos vemos y nos vemos en el próximo video